Mi abuelo, melonerita a veces, la flamenquilla que tiene el camelo. Ay, mamá, que me gusta a mí el son, me gusta a mí el son de semita, que con el paso de marcial que llevaba, con el tra-ta-ta-ta-ta-ta. Tra-ile, 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 tra-ile que hoy me enojo. Hoy yo sueño contigo, que hoy no te veo, ay, a vos en la muerte pido. Que hoy no te veo, ay, a vos en la muerte pido. Camino de Edé, Camino de Edé, lo van a sembrar de flores, y lo van a sembrar de flores. Que allí pasen los novios, que allí pasen los novios, Y cántelo, ruiseñores, y cántelo, ruiseñores, pollito que pijaba, pollito que pijaba, pollito que pijaba. Que sopa de vino le daba, sopita de vino, hasta la retrechera, yo te voy a poner a la vida. Que sopa de vino le daba, sopita de vino, hasta la retrechera, yo te voy a poner a la vida.